Con 14 kilómetros de largo, casi todo el frente del espectacular Playa de Bávaro ha quedado en manos de los grandes hoteles todo incluido. Esto ha provocado que el turismo inmobiliario que ha llegado tarde a esta zona tenga muy pocas opciones para poder desarrollar los proyectos habitacionales con acceso a la playa. Por este motivo, hoy le hemos querido traer el proyecto Mystic Wave, que es uno de los pocos residenciales de apartamentos de la zona Bávaro-Puntacana que se ofrece con acceso a la playa de Bávaro. A través de una corta caminata. Lo primero es que Mystic Wave se desarrollará en un terreno en medio de la misma zona hotelera, prácticamente colindando con los grandes resorts como el Bávaro-Princess, el Nuevo Paradisus-Puntacana o el Ocean Blue. Con acceso cerrado, la propiedad estará dentro del campo de golf White Sands. Esto querrá decir que los adquirientes tendrán la disponibilidad de hacerse socios de este proyecto y recibir ventajas y descuentos, como acceso a su club privado y precios especiales en el uso del campo de golf y day pass preferenciales en los hoteles de la cadena Princess. Además, el complejo se encargará de ofrecer transporte incluido a todo adquiriente de Mystic Wave para llevarlos a la playa de acceso privado del complejo, aunque también puedes hacer el trayecto caminando o en vehículo propio a una distancia de solo 800 metros. En total, Mystic Wave serán 96 apartamentos repartidos en 3 edificios. Las unidades serán de 2 habitaciones y 75 metros cuadrados. También tendremos disponible penthouse con 50 metros cuadrados adicionales en el techo, con jacuzzi, terraza destechada y medio baño. El complejo se desarrollará con un concepto hotelero para poder facilitar la administración frente a los adquirientes, que opten por el Airbnb. Por este motivo, Mystic Wave tendrá su lobby, gimnasio, área de coworking y ascensores. Todo el residencial tendrá vista a la piscina central. La misma tendrá un concepto de playa empezando con un nivel cero de profundidad en todo su borde externo, hasta su máxima profundidad en el centro, donde operará un bar para los adquirientes. Los precios de los apartamentos empiezan desde los $137,500 dólares para los apartamentos estándar y desde los $179,000 dólares para los penthouse. Para poder adquirir una de estas propiedades, puedes reservar con $3,000 dólares y firmar el contrato en un mes, completando el 10% del valor total de la propiedad. Luego, tendrás hasta finales del año 2026 para completar un 40% de inicial en cuotas mensuales. Mystic Wave se promete empezar su construcción para mediados del año 2025 y la entrega del mismo para el año 2027. Dentro del precio de las propiedades, se incluye la instalación de los aires acondicionados en las habitaciones. El mantenimiento estimado de los apartamentos ronda los $150 dólares mensuales para los apartamentos estándar y $250 dólares los penthouse. La membresía del campo de golf no obligatoria está actualmente establecida en $500 dólares anuales por persona. Y si deseas que tu apartamento tenga un picuzi privado en el balcón, nuestra primera etapa aún nos queda con unidades de una habitación y 55 metros cuadrados, desde los $132,000 dólares. Mystic Wave es un lanzamiento nuevo de hace pocas semanas, en donde el 20% de las propiedades ya han sido colocadas. Y sí, a diferencia de las demás inmobiliarias, nos encanta dar toda la información posible de nuestros proyectos en nuestros videos, porque nos gusta realizar los negocios más transparentes posibles con nuestros clientes. Así que no dejes pasar esta oportunidad para adquirir esta excelente propiedad con una ubicación inmejorable en la playa más popular del Caribe. Gracias por vernos nuevamente.